Lo único que tenemos seguro es que el musicólogo es cosa más grande, caballero. Ayer grabé un video musical con Rochi RD y tenemos algunas de las imágenes. No las queremos con audio, por lo que... Ya hicieron las pases, ¿verdad? ¿Hicieron las qué? Las pases. Ah, las pases, sí. Porque ahí está Karol G. Mira, Rihanna. Ahí está Rihanna con la gorra verde. Esa es Rihanna. Mira, la que tú dices que es Karol G es G. Kessler. Y la que tú dices que es Rihanna es la perversa. Mírala, mírala ahí, mírala ahí. A Karol G, mírala. Con el póter en la mano. Mi vida, ¿tú sabes lo que es grabar un video en ese solazo y con toda esa gente y con toda esa vaina que esa niña tiene arriba? Tú sabes que Rochi RD se para tardísimo. Realmente tardísimo. Y me dieron que en el barrio... Mira, ahí está la mujer de Rochi. ¿La de mente? No, ojito. Mira, de blanco, esa. Esperaron mucho tiempo a Rochi, que estaba todavía con la lagaña de la noche anterior. Correcto. Lo bueno fue que la espera valió la pena. Rihanna, cuando se subieron a esa azotea bebiendo roma y vaina, empezaron a tirar cuartos. Ay, por Dios mío. Me dicen, mi amor. Se mata por los centavos. Oye, me dicen, mi amor. Dale, que son mías. Me dicen que ahí varias personas, mi amor, salieron raguña y heridas. Y eso no son como los billetes de lápiz, que son de Monopoly. Era de 500. Era de 500. ¿Con 500? Como los políticos del pica-pollo en campaña, mi amor. Mira, Rihanna. Esa no es Rihanna. Rihanna aquí en el barrio dominicana. Mira, Rihanna. Mi vida, nuestro amigo Rochi y musicólogos utilizaron a nuestra amiga La Perversa y a... Esa es La Perversa como modelo. Como modelo del video para llamar la atención y además de eso, comenzaron a tirar dinero donde la gente se está. Mira, la, 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 la Gedionda está ahí. La, sí. Mira, la Gedionda. Esa es la demente. Esa es la mujer de Rochi también. Mira, mira, mira. A Rochi Esperra que junta un guito con la demente. Y mira, musicólogos así. Ya, ya, ya. Y esos canes cuando los anuncian que yo quiero ir a agarrar un billete. Y eso fue en Herrera, en Herrera. En Herrera fue la cosa. Sí. Mira, ahí can, crin, can, crin, can, crin, can. Llegó, mi amor. Can, can, can. Ahí llegó la máxima. Ellos se quieren de verdad. Entonces era pura mentira de que se odiaban los mensajes. No, mi vida. Ellos duraron un tiempo tirándose mucho. Lo que pasa es que Rochi está en paz y en amor. ¿Tú sabes quiénes tienen que irse histérica? ¿Quién? Ana Carolina, que bastante que defiende a músicos. ¡Cállate! ¡No miente a mi familia! Le dijo. Mira, 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 mira a la gente. Mira a la gente matándose. ¿Y cuánto que está tirando? Dios mío. More. ¿Cómo tú sabías que eres de 500? O sea, en el seso verde sirven. ¿Eh? Mira a Karol G. A Karol G. Mira a Karol G, baby. Es que no quiere beber Karol G. Tanto que le encanta. Vamos a concentrarnos en los detalles. Hay detalles. Hay detalles. Porque como dicen los consejos, en los detalles está la diferencia. Sí, more. Pero hay personas que son dañinas y tú eres una de ellas. Porque tú nunca ves las cosas positivas. Tú siempre buscas el meollo, los detalles. A ver, a ver. No solamente hay personas dañinas, también hay personas tóxicas. Y uno se lleva de ti y una vez comienza a comentar. Tira el video. Mueve lo que es en pegota. Mira esa botella que tiene en la mano. Mira ese botellón. Claro, more. Diablo, mira cómo agarra esa botella. Mira, esa botella es grande, pitoniza. Sí, more. Ok. Ahí, 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 ahí agarra. Diablo, ¿quién fuera esa botella? Pero entonces me imagino que Jane tiene una botella en la mano y musicólogo también. Sí, hablemos de botellas. Son tres botellas. Son tres botellas. También la otra tiene una. Ajá. Esta niña, Karol Gino, la otra, Rihanna, tiene una botella también. Y el muchacho de atrás, mira ahí, musicólogo. Ahora, si yo agarro esa botella. Pito, yo te he visto bebiendo, pero tú te pegarías esa botella en la boca. Mi vida, óyeme, yo me pego de una manera y hasta que yo no vea la última gota de agua, de alcohol. Yo no me le pego. Con razón, ese wiki pone loca a las mujeres, mi amor. Yo creo que ese wiki es el que le brindó a Ana Karenina de la Juana. Lo que yo no sé, si es wiki o es agua, porque atrás hay una botellita de agua, mira. ¿A dónde? Tú verás, el muchacho de atrás tiene una botellita de agua. ¿Esa es una botellita? ¿No es un botellón? Botellita de agua, mira, atrás. Ajá. Entonces, no sé si es agua o... Para rellenar. O whisky, que es nuestro amigo musicólogo, está agarrado. Ahora, si todos los borrachos de adelante se tomaron el romo, lo de atrás no le quedó otra cosa que me me da agua. Yo quiero tener como una explicación, Jen Quesada, del vestuario, la banda de la cabeza, la cachucha, la blusa entre las tetas, la baila que está en la barriga. Ella no tiene 25 años. Ella tiene casi 40. No, no. Se le cayó la celda. Oye, nuestra amiga Jen Quesada es tan fabulosa y espectacular que ella sabe que ese vestuario, ella lo puede resumir, poner pequeño, porque la cinta del medio te sirve para la cintura y la cinta de los celos te sirve para poner los más chiquitos. Bueno, ella es perra. El punto entonces, José Ángel, es que Jen está mal y la otra está bien. La perversa sí está bajando. No, no, lo que pasa es que Jen es así. Con las tendencias urbanas. Son los colores. La perversa pasa desapercibida alante de Jen y de la botella de musicólogo. Sí, ya entiendo. Es que no la perversa de Rihanna. Ah, mira la botella de musicólogo. Ahora, esta fotografía frisada es la confirmación de lo que DJ Sammy una vez dijo. ¿Qué? Que esa mujer era una borrachona. No. Que esa mujer paraba en siendo... ¡No! ¡Borracha! Mira esa picobotella. Mira, porque tiene que actuar es modelo, es una actriz. Ah, es una mini. Ella es actriz. Recuerda que Rochi duró mucho para llegar y hay que ir haciendo... Ambiente, ambiente. Ambiente, grabando un chín de... Pero el musicólogo estaba emocionado, ¿era? Mi amor, porque por fin se realizó lo que él tanto quería. ¿Qué? Hacer el video con Rochi. Ahora, tú sabes quién... ¡Caigoso en mi alma! Tú sabes quién me había estado con la boca aguada. ¿Quién? Honguito. Viendo toda esa botella. Ay, papá. Y Rochi no la tiene así. ¿Quién dijo eso? Diablo, señores, son las cuatro, por favor. A mí lo que me depende... Ahora quiero yo que me inviten a un programa para yo también pegarme de la botella. Yo nunca he tenido una botella. ¡Pásame la botella! Seguimos con los detalles. Pero hay más detalles porque también había miradas que había que estar pendiente al entorno. Chequea cómo se mira. Pero mirada de odio. Mira. De odio. Mira de lujuria, de pasión, de cochino se hizo. Y acuérdate cuando me dieron todo. Aquí en esta ocasión la que está mirando con lujuria es ella porque él está pendiente a un guito que no lo vaya a mirar. Yo solamente voy a decir algo. Ese aguacate quiere sal. Mira. Quédate con quien te mire como la perversa mira a Rochi. Los nuevos fuegos cenizas quedan. Claro, more. No, porque ya hay el respeto. Eso no es respeto. Eso es lujuria. Eso es respeto, respeto, admiración. Porque Rochi ahora mismo es uno de los máximos exponentes que tiene en la República Dominicana. Y ella estará al lado de la máxima, el que dice Pandechón. Y ahí le estaba ella diciendo, acuérdate cuando tú me echaste mano en el bollo y yo te la quité. Entonces ahora hay que aprovechar. ¿Quién es el de al lado? El de al lado de los psicólogos. Ay, no. Pero eso no se ve como en el video, ¿no? Es Ignacio. Es Ignacio. Y esa caja de dientes es como la de DJ Topo. No, no, no. Sí, pero mira, entonces la que está alante de Rochi es la hedionda. Ajá. Porque mira la peluca roja. Esa peluca, la hedionda, respeta, por favor. Corazón dice que aquí denigran a las mujeres. ¿Cómo que se llama la mujer? La demente. La demente. Aunque a los hedionda le quedan como el horde. No, es que la palabra hedionda viene siendo universal. Yo puedo ser hedionda. Ok. Kaki. Estábamos esperando algún junta en algún momento de estos. Pero Rochi y la perversa no solamente van a tener una colaboración. Él como cantante y ella como modelo, creo que viene el remix de una canción. ¿Cómo? Tiren por pantalla, por favor, porque ellos anuncian. La perversa. ¿Qué beso más rico me tiró el chico? Ahí viene el remix. Arroba Rochi RD. Y Rochi le responde. Estabas linda, la verdad se dice, pero tú sabes que la hedionda. La demente. La demente está en la guagua. Te la quería robar. Ay, mi amor. Ella se lo quería robar y le dijo, tranquila, que la demente te está viendo la frente. Y te la guagua, amores, que te puede coger y date con la misma botella que tú te estás bebiendo el robo. Le roba la botella a un psicólogo y te la pega en la cabeza. ¿Puedo ir a una pausa, por favor? Que ya estoy harto de hablar de tanto. No, mi vida está. Mira, esta foto está bonita. Sí, gracias. Pero...